Ya la hemos erradicado, bueno, aquí nos han proferido que va a ser elevado al fiscal para que nos otorgue el número de expediente correspondiente y luego podamos darle seguimiento a esta denuncia. ¿Qué característica tiene? ¿Por qué es la denuncia? Bueno, la denuncia es porque el joven intendente de Frayman Mertesquieu, con 44 años, lleno de salud, no se observa ningún problema de salud del intendente, haya participado en esta malversación de caudales públicos, en este caso siendo parte de esos caudales públicos la vacuna contra la pandemia COVID atendiendo a que es un bien público y agravado por la escasez de las dosis que tenemos en la República Argentina y en nuestra Catamarca. Así que esa es la figura que se le ha dado, haber participado de esta malversación de los caudales públicos. Él ayer manifestó que se aplicó la vacuna en una circunstancia porque es trabajadora esencial. Bueno, yo también lo soy. Usted fíjese que el artículo 80 de la Carta Orgánica establece que la Municipalidad de Frayman Mertesquieu está constituido por dos órganos, el Departamento Ejecutivo y el Consejo Deliberante. Nosotros los seis concejales también. Entonces, bajo esas palabras del intendente, somos personal exceptuado. Hemos trabajado absolutamente todo el año pasado, al punto tal que hemos desarrollado 43 sesiones ordinarias. Y sin embargo, nosotros no hemos utilizado el cargo público que ostentamos para ser vacunados BID. Entonces, esto se trata de una cuestión de ética y de moral y que la justicia debe terminar eso. Como vecina de esta localidad, ¿cómo cree que el intendente llevó la pandemia del coronavirus en Frayman Mertesquieu? Bueno, él es presidente del COE. Él es presidente del COE y acá el concejal que me acompaña, el concejal Bildosa, junto al concejal Arpírez, Antonio Arpírez, también forman parte del COE departamental. Y bueno, lamentablemente, prácticamente acéfalo. Así que, bueno, aquí está quien conforma también el COE, no me va a dejar mentir. Pero el concejal Guillermo no ha hecho buena gestión de la pandemia en Frayman Mertesquieu.